Presidente, compañeros de la mesa de debates, compañeros diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura, el objeto del presente acuerdo surge de la necesidad de solucionar los problemas de vivienda que aquejan a los sectores indígenas y campesinos más vulnerables de la población como son las comunidades rurales del Estado, puesto que prevalece la dificultad de acceder a las oportunidades de financiamiento existentes, ya que los créditos de vivienda o subsidios se han dirigido principalmente a sectores urbanos, medios y a los afiliados a la seguridad social quedando rezagado el grupo de bajos ingresos. Tan es así que ha derivado de múltiples reuniones realizadas con las comunidades rurales del Estado, prevalece una constante demanda para la Comisión Nacional de Vivienda para la entrega de apoyos de este amplio sector, ya que por si fuera poco una pandemia se ven mayores afectaciones para poder tener una vivienda digna en las comunidades rurales del Estado. Necesitamos unir esfuerzos para cumplir con lo dispuesto por el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar dicho derecho. Es por lo mismo que un servidor solicita la solidaridad con los indígenas y campesinos del Estado de Quintana Roo para que se acuerde de urgente y obvia resolución. Es cuanto, diputada presidenta.